¡Suscríbete al canal! De los reptiles de mi ciudad Una persona que lo publicó Entonces nos pusimos por ahí de acuerdo El día de ayer y hoy vamos a ir al recojole Y pues bueno, vamos a verlo Les muestro, ahora sí Es un terrario doble Que nos pasaron Madera bastante resistente Es un terrario que seguramente hizo alguien Que no se dedica a la fabricación de terrarios Pero que tiene muy buena calidad Porque está bien hecho Una madera bastante resistente Y pues aparte Trae su barniz marino Para resistir bastante bien la humedad Y pues bueno, yo creo que ya se imaginan que es Algunos, algunos a lo mejor quizás no Por las costas de acá Se los voy a mostrar Y ahorita vamos platicando Un poco más sobre el terrario Y sobre este ejemplar que nos llegó Bueno, pues por acá está el nuevo inquilino O nueva inquilina, mejor dicho Es un gecko leopardo Hembra de dos años de edad Al parecer Y es la fase supermax No Tremper albino Con head eclipse O posible head eclipse No recuerdo exactamente bien Ese detalle Pero es esa fase Una hembrita bastante bonita Ya tenía muchas ganas De un gecko leopardo No me había animado Déjenme sacarla Porque ahorita le quité el escondite Para poder grabar Pero lo que pasa es que Se metió por este lado Ya que son más nocturnos De hábitos más nocturnos Entonces se guardó La voy a sacar solamente un rato Para mostrárselos Por acá está Ya la sacamos Y se las muestro bien Vean Ya tiene bastante buen tamaño Pues no tengo mucha experiencia Con geckos obviamente Si conozco sus cuidados básicos Obviamente pues eso es diferente A empezar a tratar con ellos A ir ganando pues digamos Experiencia Conociéndolos Al parecer pues luce muy bien En muy buen estado de salud Creo que así es Porque la persona Que la tenía bajo su cuidado Pues conoce bastante de reptiles Tiene serpientes Tiene geckos Tiene pogonas Variedad de reptiles Entre anfibios Y algunos otros animales Entonces conoce bastante bien la especie Y él llegó a reproducir geckos Entonces pues bueno Nos hizo favor de Pasarnos esta hembrita Llegó bastante Bastante bien Cuidada En muy buen peso Y pues bueno Ahora vamos a empezar A meternos un poquito Con los geckos Y pues miren Nada más y nada menos Que Viene del criadero De Daniel Orozco De reptilia El famoso Daniel Orozco El chavo que me pasó Este terrario Tenía este terrario Bastante bien decorado Era un terrario Muy agradable a la vista La parte de arriba Y que fue lo que hicimos Pues quitamos Todo lo que venía Hicimos muchas modificaciones Era muy estético Lucía bastante agradable A la vista Pero en definitiva Pues nosotros Buscábamos otra opción No digo que la otra opción Estuviera mal Al contrario Me gustaba Me gustaba bastante Como lucía Pero pues si traía Un tipo de sustrato Digamos Que es muy famoso Se llama excavator Que es como un tipo De arcilla Moldeable Se va moldeando Se humedece Se va moldeando Y le puedes dar Como esa textura Digamos al piso Incluso Algunas orillas Hacer algunos relieves Y pues por ahí Tenía algo de decoración Con algunas plantas Nos lo dio con su FlexWatt Que es pues su placa térmica Y nosotros decidimos Quitar todo el sustrato Le vamos a dar Ya nada más una limpieza Ya se lo quitamos Vamos a utilizar Este espacio también Para Pues poder en algún punto Tener un macho Buscar algún machito Pues poder tener esta fase Y en algún momento adelante Pues igual Buscar la reproducción De estos guiquitos Para ver como nos va Simplemente por probar No es algo como que Lo busque ahorita De esa manera Con fines lucrativos Pero bueno Entonces vamos a dejar Este espacio así Quiero mostrarles Como quedó De este lado Está así Trae En la parte de arriba Si trae Sockets Para focos Trae su Su Termohigrómetro Bueno En este caso Si es un Digamos termómetro Y el de al lado Un higrómetro Para la humedad Y pues por acá abajo También tiene su Su termómetro Tiene aquí Su zona húmeda Que es lo de este lado Servitoalla Su bebedero Por acá arriba Tenemos el plato Donde le damos de comer Su tapita de calcio Esta planta Se la dejo Nada más Venía de adorno Se la dejo aquí arriba Y pues tenemos Estas como tipo Losetas Como este tipo No recuerdo exactamente Como se llama Teja loseta Pero ya venían También en el terrario Agarran bastante calor Entonces Esto nos funciona Bastante bien Yo tenía un flex watt Más grande Porque hice la incubadora Me quedó un pedazo Como de 30 centímetros Entonces Conectamos ese pedazo De flex watt Y le pusimos igual La luceta encima Agarra bastante Buena temperatura Entonces Pues está perfecto Para él Tiene su zona Digamos Caliente Acá en esa esquina Tiene pues obviamente Su escondite Y pues de este lado Ya está su zona Como más fresca Tiene su agua Su zona húmeda Y pues así está Hasta el momento Y bueno Por este lado Está con lo que Vamos a estar alimentando Hasta ahora Ha aceptado Muy muy poco De comer Pero es totalmente Normal Ya que tardan En adaptarse Al igual que las tortugas En general Los reptiles Y pues bueno Les muestro De este lado Tenemos Lo que es Tenebrio Ahí tenemos Bastantito Y lo que está Al fondo Tenemos Tenebrio Tenemos Calcio Tenemos También Grillos De este lado Y tenemos Cucaracha Que es Cucaracha De criadero Obviamente Es Cucaracha Runner Esta Por lo que me comentan No trepa tanto No escala tanto Entonces pues bueno Por acá es con lo que Vamos a estar alimentando Su servitualla Que es lo que les comentaba También por Hacer esto más fácil De limpiar Porque con el sustrato Digamos que podría Guardar un poco La humedad De su De su orina Entonces guardaba Un poco olores La verdad Y más aparte Pues era más difícil De limpiar los desechos Entonces pues vamos a estar Manejando Lo que es servitualla Como lo hace la mayoría Con geckos Por pues comodidad Y para más fácil Para limpiar Y también Pues un poco Le pensé por el lado De que no llega A tragar nada Cuando esté Caminando Que se pueda desprender Algo del sustrato Que tenía Y pues llegar a tener Impactación En el estómago Que es cuando tragan Y pues eso les trae Consecuencias Pues a veces Graves Quizás hasta la muerte Y bueno Por acá está La geckita Vean Es una chulada De animal Esperemos Nos vaya muy bien Con estos animales Porque La verdad les digo Pues no tengo nada De experiencia con ellos Es nuestro primer gecko Es algo que Ya teníamos rato buscando Se dio la oportunidad Que mejor oportunidad Que ya venía Con terrario Pues lembrita De una calidad De un criadero Pues muy bueno Que ya conocemos La mayoría Y pues acá está A empezar a experimentar Un poco con ella Ver que tal se comporta Carácter Todo La alimentación En cuanto a todo Y pues ya adelante Nos iremos metiendo Un poquito más También con geckos Y bueno amigos Este video era solamente Para mostrarles El nuevo animal Que tenemos por acá La nueva mascota Espero les haya gustado El video Recuerden si fue así Dejar su like Me sirve bastante Comenten que les pareció Suscríbanse Si aún no lo han hecho Y nos vemos En un próximo video amigos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!